Pedir trabajo es un verdadero relajo. Siempre te piden experiencia y sin haber trabajado, ¿cómo esperan que lo hagamos? Lo bueno es que pensando en los jóvenes, el verde promueve para que el gobierno pague una parte de nuestro salario a las empresas mientras se nos capacita. Con reformas a la ley, se busca incentivar para que las empresas contraten a jóvenes que estamos en busca de nuestro primer empleo, para comenzar a trabajar ya. Y así, encontrar un trabajo bien remunerado sin esperar tanto. En Chiapas, vota verde. Tu bienestar es nuestro deber. ¡Gracias!